¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Águilas de la América se enfrentan al Puebla. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al Puebla. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es viernes, viernesito botanero, y en esta ocasión señores, el equipo de Puebla buscará aprovechar su condición de local, ya que recibe a las Águilas de la América en cancha del Estadio Cuauhtémoc. Señores, este partidazo se va a jugar este viernes, viernes 25 de abril, y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este viernesito botanero. Señores, por un lado tenemos al equipo del América, los dirigidos por Yardiné, las Águilas como recordaremos, vienen de jugar la Liga de Campeones de la CONCACAF el miércoles pasado. En esa ocasión, ante el equipo de Pachuca, no les fue nada bien, ya que terminaron por empatar 1 a 1. En el torneo local, el América viene de visitar al equipo de Pumas en el Clásico Capitalino, y en esa ocasión señores, nada más no pudieron, y al final terminaron por caer 2 goles a 1. Señores, por otra parte tenemos al equipo de Puebla, los poblanos como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Tijuana, y en esa ocasión señores, a pesar de que el Tijuana no había ganado en todo el torneo, el equipo de Puebla fue la víctima, y al final terminaron por caer 3 goles a 1, y bueno, con esto señores se demuestra que el Puebla es el peor equipo del torneo, y el América sigue siendo super líder, por lo que personalmente creo que el América sacará el triunfo el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el Puebla, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de Puebla son transmitidos por la señal de TV Azteca, y especialmente por Azteca 7, si tú tienes Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 107, y bueno, como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche.